Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. Vamos a seguir con el capítulo 2 de Cachar al niño. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué truco vamos aprendiendo. Ya hemos hecho una buena escabecina en la mansión y demás. No esperaba que McGregor nos estuviera buscando tan pronto. Espero que el Conte y el muchacho estén a salvo. Estoy seguro de que lo están. Mira, la baronesa estaba ahí, la hija puta. No la había jugado, ¿sabes? Y yo, Conte, que alivio. Baronesa, ¿estáis aquí, mariposa mía? ¿Eh? Tiene tanto por vos, mi pequeño melogoncito. El short, mi valet, me dijo que fuiste emboscado en mi mansión. Ahora estamos bien. Pero la cosa estuvo cerca, por favor, joven. Cuidado de este viejo tonto, ¿lo haréis? Es un imprudente. Ok. Y bien joven, debéis de haber pasado bastante miedo. En efecto, como es justo. El Conte es un hombre peligroso, debéis de ser extremadamente peligroso. Con él, entraréis en un mundo de riqueza y poder. Pero cuando más alto lleguéis, más peligro encontraréis. Lógico. Puede que no creáis a esta ridícula baronesa, pero ¿qué? Un tío. Al menos, cree a tu amigo Ireneo. What the hell? No soy el único que intentará engañarte en el futuro, necesitarás estar preparado. Formo parte de un grupo pequeño pero muy poderoso de personas que quieren que Conte tenga éxito. Casi fue asesinado en la misión. Nuestros enemigos son más rápidos de lo que esperaba, pero no le dejaremos sorprendernos de nuevo. What the fuck? El Conte es un buen tramposo, pero no lo sabe todo. Necesitas aprender tus propios trucos. Toma esto. ¿Qué me está dando, tío? Hola muchachos, tengo buenas noticias. El mago preguntó por el paradero de Teodor. Se están escondiendo en Córcega. La verdad es que a mí tampoco me gusta la idea de visitar esa isla dejada de la mano de Dios, pero si queremos averiguar la verdad sobre las 12 botellas de leche, esta debe ser nuestra próxima parada, pero antes de irnos, un par de cosas. En primer lugar, necesitamos compartir nuestras ganancias con el mago. Le da de todo lo que pueda, tú también deberías. Ah, y una cosa más, el mago mencionó que tenía algún tipo de desafío para ti, deberías hablar con él. Ok, voy para adentro. Bueno, esa noche está encantadora, caminamos. ¿Cómo fue la cosecha en esta ocasión? Conte dijo que dejaría falsa y ha habido un fallo de programación. ¿Cuánto tienes que para gastarte? Un ahorrador frugal, por lo que veo, el conte es más grande que tú. Tal vez no lo parezca, pero con este dinero cambiaremos el mundo, te lo prometo. Voy a cuéntame más. Hemos estado en contacto con otro campamento, ahora nuestro dinero se utiliza en todo el sur de Francia, y no queda demasiado para nosotros. Pero no nos importa. ¿Has contribuido 800 en nuestra causa? Ya que estás aquí, ¿te gustaría jugar un juego? Sí. Un juego muy simple, pero mejora la destreza. Quiero que danse las cartas dentro de mi sombrero. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cojones, tío? ¿Y esto qué sirve? Buah, ni de coña. No parece que esté concentrado. ¿Te gustaría seguir practicando? Sí. ¿Qué tiene que hacer con el joystick, tío? Y tengo un poquito de drift en el joystick, este no me deja... Tengo un poquito de drift en el joystick y no me deja... No sé si tengo que conseguir algo en concreto. Voy a parar. No sé si tengo que conseguir algo o no. Veo que has tenido suerte por ahora. Antes de volver a intentar, déjame recabrir estas cartas. No queremos que se nos pierda ninguna. Supongo que quieres seguir practicando. Abandonar. Pues muy bien. Si alguna vez quieres probar otra vez, venga a buscarme. Vale. Simplemente había un truco que voy a descubrir y ya está. Sin más, son trucos que hay que conocer. Le intento donar un poco más. Ya se han pillado estos dos. ¿Y de dónde voy ahora? Ahí están ya. ¿Lo dejamos aquí por ahora o te gustaría continuar con el mago? Bueno. Vale. Toca movernos ya. Barco. Barco. Para ello necesitaremos un barco especial de tipo discreto. Ya sabes, conozco al capitán perfecto para llevarnos hasta allí. Y además también el jugador. Debe de haber conocido a unos cuantos marinos en Pau. ¿Cómo eran? Muy grosos. Perfecto. No deberían andarnos con minucias con ello. Necesitamos una forma sencilla para echar un vistazo a las cartas. Comenzarás con una técnica llamada el ojo vanidoso. Simplemente uso una superficie reflejada para echarle vistazo a la parte inferior de la carta de nuestros rivales. Después me indicará su hallazgo. Vale. Hay necesidad de detenerse en una técnica en la que ya está final. Una estrategia sencilla. Así que veamos si puedes hacerlo sin mi intervención. Vamos muchachos. A ver. 5 de trébol y ¿qué hago? 8 de tréboles. 8 de tréboles. 10 de corazones en la más alta por ahora. 10 de corazones. 9 de tréboles. No sé ahora mismo. Estoy repartiendo muy bien, pero ¿qué hago? Pero ¿cuando paro? ¿Qué quiere que le marque? hostia vale, tengo que acordarme la carta más alta que le he dado yo a él estoy perdiendo de nuevo prefiero descansar en la carta más alta que tiene el rival vale, vale, espero que estéis listos los nervios de los mareos son buenos compañeros de viaje Marsella y Francia más tarde ese mismo día ¿cómo? ¿cuánto? ¿estáis locos? 450 voy a Córcega como mercancía de reje dudoso es un precio que tenéis que pagar si queréis viajar conmigo mi amigo y yo valoramos la discreción en su debido precio tal y como vos también deberías, capitán preferiréis que te llamara por tu nombre real el reverio de Lushan me pregunto que diría la buena gente de Marsella si supieran que un pirata se pasea por el puerto disfrazado de comerciante veo que los caballeros son sensatos actuemos como hombres sensatos ¿qué tal si nos vamos a la carta en vuestro viaje a Córcega? si tenéis suerte esta noche podéis incluso un viaje gratis por favor, tomas asiento vamos a empezar con 10 como siempre 4 j de picas a mi solo me importa la del j de picas rey de diamante y bien capitán es así como hablado de los barcos ingleses en el caribe ofreciéndoles ases en su día os hubiera cortado la lengua por semejantes palabras no me tentéis no, voy a aguantar aquí y en el último quizá pego un apretoncillo vale haz de trébole haz de trébole ya no puede haber una más alta viendo una de las más alta no me interesa haz de trébole y ya está haz de trébole tío, ¿no era? haz de trébole me he enajenado yo tío me he enajenado yo con mi santa caraja tío bueno, ahora sí es de picas tío, me he enajenado yo entonces, loco dame de picas dame de picas dame de diamante rey de ikas me he enajenado antes, tío no sé cómo lo ha liado está indemoniado, me rindo que me dio vuestra descripción gracias capitán vuestro labio tan sellado ahora elegiremos nuestras cabinas joder, tío qué mal he hecho ahí podría haber ganado más pasta teodoro será un pedificio de atrapar es un falso conde pero es un auténtico bandido un bandido corcho dime cómo te imaginas un bandido teimado y peligroso exactamente estará traciéndonos venga ya necesitamos un enfoque simple tonto perfectivo es hora de que te muestre la técnica de la carta doblada simplemente doble alguna carta para que te pueda cortar a tu altura voy a repartir la mejor carta y las peores para nuestros oponentes cuando te toques jugar tienes que marcar las cartas dobladas discretamente contra la mesa dependiendo de en qué dirección las doble las marcarás bien como cartas de valor de alto valor o cartas de bajo valor o del chaval por qué pregunta zagal impaciente si podrás crear una pila que se beneficie a mí será la ruina de mi adversario por qué no intenta marcar una carta de alto valor para que yo la use más tarde ahora necesito marcar el valor de esta carta quiero que doble la carta alta hacia atrás como si tuvieras sacando pecho con orgullo ¿cómo? de poco valor joder tío que raro ahora necesitaría una carta baja para mi desafortunado adversario mira su pobre que alto millada buen trabajo muchacho ese era el primer paso ¿estás listo para seguir adelante? o te gustaría volver a intentarlo excelente aquí donde está el tema de doblar las cartas entra a un juego ¿ves? las cartas dobladas actúan como marcadores durante la siguiente fase hacer que una carta saque a pecho ir a un espacio debajo de la misma de esa baraja esto debería ayudarme a identificar la carta alta a la hora de cortar la parte complicada viene a la hora de robarla aquí todo es cuestión de cadena muchacho ¿ves? ya empezamos con los controles uuuh ojo que cambian que van cambiando los controles joder chaval ya os digo lo malo de este juego son los controles que son muchos increíble ya os digo que estoy rotumbrado a jugar con 7 mandos diferentes y la verdad y la verdad que y la verdad que cuesta ¿eh? y ahora que hago muy bien muchachos va ganando agilidad día a día y no olvidemos de sacar tan poco valor que hemos preparado como somos jugadores tan oblios en esto enfrentaremos la baraja a la adversaria para que corte hay hombre poca fe relájate supongo que crees que es un poco probable que una mera carta doblada pueda influir en el corte de vuestro oponente bueno dejadme mostrar que un corte blando fíjate bien muchachos al doblar una carta baja como si ya lo echase crea un hueco por encima de la misma fíjate bien como en mi dedo no puede evitar hacer el corte aquí claro nunca subestime la susceptibilidad de un oponente en que no después añade la carta alta a la parte superior justo encima de la carta baja y luego simplemente traslada tu pequeña pila mientras barajas como de costumbre asegurarte de que la carta alta cabe en mis manos y la carta baja en manos de mi adversario ya conoces la baraja solitaria así que vamos desde el principio así me enseña que ha aprendido prof no tiene que salir al pecho tío está mal no sé y hay alguien que haga son muchísimos control son muchísimos controles son muchísimos controles vale aquí se acapecho no no Gracias. Aquí es la parte que yo creo que es Raya. Vale, es que tienen que poner Enjoy the show, In Young. Vale, pensaba que había que poner In Young. Bueno, más o menos tenemos ya casi la mitad del juego pasado, porque llevamos 12 trucos de 28. Así que la verdad es que es bastante bien. Es una historia súper random, está muy bien plasmado el juego. ¿Qué está por aquí muchachos? Estamos aquí para hablar con Teodor. ¿El rey? Seguidme. Lo que sí es verdad es que ayer conde, hoy rey, Teodor es un trepador social de primera categoría. Lo que es curioso es eso. La cantidad de controles que hay, que es probable que si es un juego que no jugáis con frecuencia, no jugáis de seguido, no os vais a acordar ni de los juegos ni de los controles, porque es una locura. Así que vamos a ver si nos vamos dando prisa y lo capamos pronto, que son muchos controles y muy difíciles. ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso olvidéis pagaros algún dinero? ¿Sos ladrones o tramposos? Ninguno de los dos. Somos amigos de Hendry y Alamid. Los amigos de Hendry son mis amigos. ¿Cómo se encuentran? ¿Sigue descrevido? Incurablemente. Os contó el secreto, ¿no? Por eso estáis aquí. Somos maestad de espez pica y hemos oído rumores acerca de las 12 botellas de leche. No me tome que no es suficiente. Quiero que os diga lo que vi esa noche y no es así. Ni de whatsapp. Papi, da la orden y lo desgallaré. Es su majestad. Claro, papá. ¿Qué tal si nos vamos a conseguir todas las cartas? Una propuesta emocionante. Ok. Vamos a empezar con 10. Ahora es menos complicado. Vale, lo controlo bien. Ahora es donde hay que repartir de nuevo, ¿no? No, la he perdido, tío. Soy tonto. La he perdido, tío. No sé qué había que hacer ahí. No me acordaba qué había que hacer ahí. Pero antes es que tuviera la altura dado el reto. Qué excepcionante. Hostia, pues no sé por qué, tío. No sé por qué, tío. He hecho eso ahí. Debería haber dejado pasar cartas, ¿no? Para abajo y luego para arriba, ¿no? Vale. Estoy ya con un cacao de controles que flipas. Estoy con un cacao de controles que flipas. Mi labio permanece asallado con tetrasondas. Me da igual el dinero. Ya me he dado cuenta que el dinero es importante, pero no es relevante para la partida. No. Es relevante, pero no es importante para el juego. Tú puedes ganar, pero tener muy poco dinero en la partida. Así que sí que no es relevante. Vamos a ir con la historia. Vamos a ir a ganar la partida. Vamos a ver ahora si lo pone fácil. Es el último. Ya está. A ver si nos lo da por bueno. Yo creo que sí, ¿no? Ganaste. Hasta aquí mi juego. Somos todos oídos. No tengo nada que contar de... Me diste vuestra palabra. ¿Y qué? No tengo honor. ¿Acaso no lo sabíais? Menudo rey de palotilla. Rey de las cablas, los burro y enebro. Me pregunto con cuál de los tres os acostáis por la noche. ¡Joder! Me estáis insultando esas palabras contra la vida. ¡Mátalos, papá! La toma por culo, hijo. ¡Su majestad! Pero esperad, estoy desarmado. Hay una espada detrás de ti y cógela. No peleo con espadas. O que te iba a matar por este hombre de dichado, joven. En fin. Explosión. Guardia. ¿Qué? 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 Quiervo Baligón ha aprendido su lección? Hombre de lo noble bajaría su espada y dejaría marchar al exalto muchacho con una buena lección. Hay la locura de la juventud. Por casualidad de destino y me siento magnánimo. Ahora marchaos. Y al final no me ha dicho nada, tío. Ok. Al final no me cuenta nada. Vale. Cueva de los bandidos no disponible. Voy a ir al balneario. Vamos a ir al balneario. Nos dirigimos a Islet Bain. Los baños atraen todo tipo de riqueza. Es terreno idóneo para ir a la caza. Sin embargo, ten mucho cuidado. Cuanto más grande la recompensa más peligrosa las consecuencias de ser casado. En la mesa del hombre rico las reglas son ligeramente diferentes. Siempre querrán cortar la baraja para disuadir a los tramposos. En este caso, ¿qué podemos hacer? Cugar sin trampas. Es increíble. Es sencillo. Vamos a pedirle a nuestro inocente adversario que sea bastante amable como para hacer trampas por nosotros. Primero usarás la técnica que yo llamo el arrastre de arriba. Para amañarme unos cuantos ases. Luego usarás una falsa mezcla por ojeo para mantener esa pila. Y después, para disimular, dejaremos que el panorio de nuestro rival se dé su fracítico destino con un corte inocente. ¡Joder! Si estuvieras sentado unos pocos más cerca, te daba una colleja. Estás adelantando. Vamos a preparar la pila primero. Para realizar el arrastre de arriba tienes que escanear la baraja. Para realizarla a mi favor. ¡Joder! Piensa en cómo caerán las cartas cuando repartas. En este caso, somos tres, así que cada tercera carta será para mí. ¿Vale? Con un par de ases me bastará para ganar. Preparémoslo. Tiene la baraja dejando caer las cartas una a una con el pulgar. Cuando encuentres una, cógelo. Ahora mismo, ese ar le tocará al primer jugador, es decir, a ti. Pero lo que queremos es que me toque a mí. Coge dos cartas más para compensar el ar. ¡Excelente! Ahora que él haya encontrado el sitio adecuado en la carta que tiene una mano, colócalas encima de la baraja. ¡Perfecto! Por ahora he preparado una carta para el jugador y la mía será una. Sin embargo, una sola una sobre la victoria, chaval. Repite lo que te he enseñado para que nos toquen dos cartas. ¡Excelente! Una falsa mezcla por ojeo. En fin, una falsa mezcla por ojeo. Empieza por cortar la baraja en dos. Yo creo que con la mayoría de técnicas la falsa mezcla comenzará de buena fe, asegurándote de que ambas mitades se intercalen. Pero fíjate bien. Vea ese puñado de cartas en la parte de arriba de la baraja. No le quitarás el ojo de encima mientras barajas. No estamos aquí para jugar honestamente. La que para mantener ese puñado a salvo es dejar caer las cartas de la mitad superior a la baraja. De esa manera, cuando llegue al final de la carta, de abajo ese puñado estará intacto. Simplemente deja caer el puñado encima de la baraja y ya está. Inténtalo. No, 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 no. What? What? Seguro que debe quedarte sin carta en la mano. ¿Qué? Por ojeo. Empieza por cortar la baraja. ¿Vale? No le quites el ojo de encima de ese puñado mientras baraja. La clave para mantener ese puñado a salvo es dejar caer la carta de la mitad superior de la baraja más lentamente que la mitad inferior. De esa manera, cuando llegue al final de las cartas de abajo, ese puñado estará intacto en la mitad superior. Simplemente deja caer el puñado encima de la baraja y ya está. Inténtalo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está cayendo. Ahora empuja las cartas y mantendréis. Buah, chaval. Eso es el drift que tiene, eh. No me estaba bajando bien. Vamos a seguir adelante, tío. Comienza por dejar caer un montón de cartas. ¿Cómo era, hermano? Qué locura. Comienza por dejar caer un montón de cartas. Ahora ponemos una carta de Injon encima de la pila. Asegurete doblar la carta de Injon mientras coloca la baraja al terminar. Esto creará un pequeño hueco en la baraja. Vale. Fíjate cómo acabarán cortando por donde se encuentra la carta doblada. Qué inocente. Ahora recortará la tupida volviéndose a juntar la baraja. Perfecto. Bien hecho. Ahora le toca a ti enseñar toda la estrategia sin mi intervención. Madre mía, chaval. Tremenda la cura, tío. No. 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 Otra no es la más alta, tío, claro Es que No, se ha barajado mal, es que tengo drift ahora mismo Tengo drift ahora mismo en el mando, tío Y por eso me está haciendo la baraja mal No, no, no Es que me ha barajado mal porque tengo drift en el mando, tío De la suite, por eso ha tirado tan rápido Ah, que estoy, tío, estoy en el medio, tío Soy giruro Diez Que, tío ¿Veis lo que me hace? ¿Cómo me va mal el mando? A ver si encuentro una joya mañana Aquí tiene que haber otras Vale Es que tengo un poquito de drift Y al tener un poco de drift No, no puedo, no puedo, tío Voy a tener que coger el mando normal No, no, se ha hecho mal Se ha hecho mal Dadme, dadme un momentito A ver si puedo cambiar los controles Un momentito Vale, perfecto Ya parece que sí me deja Que sí me deja Vamos a intentar Ensayar ahora Yo espero que aquí no tener este drift Este famoso drift Vale, perfecto Si hay que tener cuidado Porque, vale 7, 7 Y ahora, por ejemplo Una J Nueve Cuatro Y una J ¿Por qué no? Son dos cartas altas, tío ¿No? No lo sé Hay algo aquí que hemos hecho mal Vamos a intentar ahora dar cartas buenas Vamos a ensayar una vez más Que ya creo que sí lo he pillado Vale, estoy en el primero Tengo que dar dos malas Y ahora Por ejemplo Un as Ah, que tiene que ser as, tío Lo tiene marcado arriba, vale Perfecto Vale, ahora creo que sí Ahora Hago un Barajo Enjoying Y ya barajo Vale, ahora creo que sí Lo hemos hecho, ya ven Es que es complicado, ¿eh? Porque además Estaba rayado por el tema Del mando, tío Que no sé por qué El mando me hace esas cosas Tan raras, tío Siendo un mando que no tiene Apenas horas de uso Es un mando que no tiene Apenas horas de uso, tío Y la verdad que Eh... Sigue adelante Pero bueno Me tocará pasarme Lo que queda de juego Con estos joy Y listo Venga, vamos a hacer esta zona Y la dejamos por aquí Que es un capítulo Con algunos cuantos de trucos Señor, ¿importaría que nos Unicemos a la mesa? Por favor, adelante No creo que haya presentado Charles Langan Grande Conte de Saint Germain Disculpad, no es muy hablador Vamos a jugar Vamos a ver si aquí no liamos No liamos Que esto ya es importante Dos De estalaje, hermano Un 10 Un 10 No me sale el ratio Perfecto Se está cabreando la nota, tío Y es la primera mano nada más ¿Qué es el boroto? No tienen fichado Los nota ya Muerte, tío Por fin os encontré Facineros Atrapadlos No No haréis tal cosa ¿En serio? ¿Y quién sois? Matren Lagann Mi disculpa Lamento mucho haber interrumpido Vuestra partida ¿Mitren? Sí, soy el procurador de rey En el parlamento de Toulouse Por ende, dejad de poner esa cara Infernalmente ridícula Y unimos a nosotros Pero Estas personas son forzantes Y asesinos Siempre podéis arrestarlo Más tarde Tenemos que terminar la partida Ok Ahí sí, tan fácil Estás trabajando Y del tirón Pues te sientas Y juegas una partida Ya está, ahí sí Vale ¿Qué quiere? Ases Si quiere salir un aso ahí Estupendo No quiere Joder Si el as está al final, tío Y al otro as, ¿no? Se está enfadando, tío Pero es que los controles Van como mis narices, tío Me voy a darse prisa Muerte Estoy perdido Salvo que se quede aquí Hurra Otra vez, no Amigos míos Fueis de forma perversa Espero que no estéis haciendo trampa Quedad tranquilos Somos honestos los gurus Hostia, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, compadre, tío! Aquí vamos a perder ya, tío Es absurdo Es decir, creo que queda tiempo Ya es imposible Es que no puedo Es que no puedo Es que los controles Los yo iban como el culo, tío Mira, señora Han hecho trampa Yo los vi Es totalmente preocupante Arrestarlos ¿Tenéis un orden de arresto? Por supuesto Somos inocentes Vamos a acusar ¿Estáis diciendo que el coronel Gabriel es el tramposo? ¿Me te creen? Eso es precisamente Lo que estamos diciendo ¿Cómo te atreves? ¿Qué está haciendo ese as En vuestra silla, coronel? Yo no Basta Eso es lo de más fastidio No puedo Sinceramente Deja que os llevéis a este hombre Yo soy libre para marcharos Os encontraré de nuevo Vale, hemos perdido dinero Pero hemos ganado la partida Que eso es lo que llevo comentando Varios Varias manos Que no tenemos por qué ganar dinero Pero sí tenemos que hacer bien Las acciones Adecuadas Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Yo creo que Yo creo que sí Vamos a dejarlo por aquí En el próximo vídeo Terminamos el capítulo 2 De manera completa Ya con los Joy Para que no tengan problemas de drift Aunque tampoco los drift de los Joy Tampoco De la Nintendo Switch Tampoco es que vayan muy fino Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Espero que os estéis gustando Y bueno Que le deis al like Que compartáis Que os suscribáis Es totalmente gratis Y ayuda mucho al canal Y muchas gracias a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!